Guataquí, Guataquí A la orilla del camino, se pone a acabar el hoyo Con mi rete de cuero, se parece amor de hoyo Guataquí, Guataquí De la noche de verano, es tarde de madrugada Y la luna está clara, para poner tu unidad Guataquí, Guataquí De la noche de verano, es tarde de madrugada Guataquí, Guataquí 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 En los meses de verano, él sale de madrugada Y si la luna está clara, para poner su nidada A la orilla del camino, te voy a acabar el hoyo Con mi rete de cuero, te parece amor de hoyo A la orilla del camino, te voy a acabar el hoyo En los meses de verano, él sale de madrugada Y si la luna está clara, para poner su nidada Y si la luna está clara, para poner su nidada Y si la luna está clara, para poner su nidada Y si la luna está clara, para poner su nidada Gracias por ver el video.